Y solo para recordarles estamos regalando lo que son 100 diamantes Y lo único que tienes que hacer es dejar tu ID en la caja de comentarios Y el comentario que tenga más like será el ganador Aquí vemos algunos de los que ya están participando Así que no esperes más y deja tu ID para que puedas participar Ojo, tiene que ser en el video que está apareciendo en sus pantallas Dado caso voy a dejar el link en la descripción de este video Y algo más Si este video que está apareciendo en sus pantallas llega a lo que son 100 likes Vamos a regalar lo que son 1000 diamantes Oigan bien, 1000 diamantes Y como lo vamos a desglosar Vamos a regalar lo que son 100 diamantes a 5 personas Y a una persona le daremos lo que son 500 diamantes Así que deja tu ID y participa Y una vez más el comentario con más likes será el ganador Empezamos con el video ¿Qué tal amigos? De hecho tú estamos con otro video de Free Fire Y señores se ha llegado lo que es un nuevo evento web El cual se llama Julio de Regalo En donde puedes obtener diversidad de premios A un total de 90% de descuento Eso sí, depende de tu suerte Bueno, vamos a ingresarlo Y aquí les voy a mostrar un poco más Como pueden observar mi suerte Pues estuvo del 78% No, no, no sé que estuviera tan mal A otros, bueno, les ha salido incluso el 73% 82%, 89% incluso algunos Pero bueno, en mi caso fue el 78% Deja ahí en la caja de comentarios Cuánto fue pues el porcentaje que a ti te salió Pero bueno, volviendo al tema Aquí podemos ver lo que es la diversidad de recompensas Cosas que ustedes pueden, ¿no? Comprar, por ejemplo, está lo que es este aspecto, ¿no? Aspecto violeta Que sería como lo más atractivo de este evento Tenemos también la estrella del 2019 Y pues bueno, está este mote El mote del trono, bueno, personal yo no lo tengo Así que voy a tratar de conseguirlo ahorita Y pues bueno, otras más como cajas de arma Mochilas y bueno Entre otros accesorios Ahora bien, nos vamos a ir lo que es a este apartado, ¿no? A donde están los descuentos Podemos ver que está el descuento del 78% 50 por 56% Y del 34% Pero ojo, aquí viene lo importante, señores Si ustedes quieren obtener el descuento del 78% En mi caso, ¿no? Yo tengo que hacer un acumulado de 305 diamantes Aquí lo voy a volver a poner Aquí arriba, ahí en la... Ahí arribita dice Gasta más de 305 Para poder disfrutar de todo el descuento En total, bueno Lo que puedo decirles es que Digamos, si yo solo quiero el emote del trono No puedo obtenerlo Debido a que todavía no alcanzo Lo que son los 305 diamantes Sino que solo tengo 109 Ahora bien Si yo quiero lo que es, por ejemplo El otro emote Que ya sería un total de 218 Ahí vemos que ya aumentó Todavía no pudiera conseguirlo Pero si le agrego lo que es esta... Lo que es este espíritu vikingo, ¿no? Llego a alcanzar lo que es un total de exactos 305 diamantes Ahí sí ya pudiera... Perdón, ya pudiera hacer lo que es la compra Pero ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a irnos al apartado del 56% ¿No? 56% Quiero ver Vamos a darle aquí Confirmar, ¿no? Vamos a darle confirmar ¿No? Aquí está Ahí dice Alcanza 115 diamantes Así que solo puedo gastar nada más 115 diamantes Y voy a poder obtener el descuento Pero miren, ojo Las cosas están ya más caras Por ejemplo Aquí tenemos el trono ¿Cómo es? El emote del trono Pero ya cuesta lo que es De 219 diamantes Y el clock Este, digamos Este skin que es la más atractiva del evento Cuesta 659 Una gran diferencia Ahora vamos a ver del 34% En mi casa Voy a darle confirmar Y miren aquí Dice Solo alcanza Gasta 68 diamantes Para disfrutar el descuento Pero miren Solo miren ese 989 diamantes Solo O sea, está demasiado caro Y el emote 329 Así que Estos descuento Prácticamente es como que no No valen la pena Así que vamos a darle Confirmar Al 78% Y pues bueno Vamos a tratar de De gastarlo Lo que son los 305 diamantes Aquí hay pues Diversidad de cosas Pero sinceramente Bueno Me voy a quedar Pues con este Con este skin Y bueno Todavía me falta Y pues voy a agarrar Lo que es Este emote Luego de eso Cuando ustedes ya Pues están Dispuestos A A elegir Bueno O mejor dicho Ya eligieron lo que quieran comprar Le dan Bueno Van a apretar el botoncito Comprar Y ahí les va a salir Mi cupón Gasta más de 305 Puedes disfrutar Del 78% De descuento Y no No puedes cambiar El cupón de descuento Durante el evento Bueno Parece que una vez Lo eliges Ya no podrás cambiarlo Así que vamos a darle Confirmar Y pues bueno Vamos a darle Compra Y Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ahí está Compra éxitos Así que prácticamente Pues ya Ya estaría Y pues prácticamente En esto consiste El evento Yo les recomiendo Señores Que si tienen Un descuento Del Más del 75% Descuento No valga la redundancia Compralo Compren algo Si ustedes así lo desean Vamos a ver aquí Pues en ropa Vamos a tratar De Utilizarlo Quiero ver Quiero ver Quiero ver Caja Paquete Vamos a ver Aquí está Bueno ahí está Lo podemos ver Pues está No creo que sí Pero algo mejor Pero bueno Algo o nada Vamos a darle Abrir Y vamos a darle Lo que es Este equipo rápido Y nos vamos a ir Pues para atrás Aquí está Aquí tenemos Lo que es Este paquete Bueno aquí Se los estoy mostrando Para que lo vean Porque yo lo busqué En tienda Y no No lo encontré Es que estoy ciego De plano No lo encontré Así que ahí Se los dejo Para que ustedes puedan Decidir si lo compran O no Ahí estoy Tratando de ayudarles Para ver si Vale la pena Y pues bueno Quiero ver En mi colección Quiero otra vez Quiero ver si puedo Agarrar el emote O por lo menos Verlo Aquí está Aquí está el emote No quiero ver Vamos a quitar Lo que es Este aquí Y vamos a poner este Vamos a darle Equipar Y ahí está Ya lo vamos a equipar Ahí está Ahí está el emote Pero es que en serio No lo tenía Y bueno Ya lo tenemos Señores Espero que les haya gustado Lo que es este video Y haberles ayudado Porque si Estaba como que Un poco confuso Pero Igual Ya traté de De explicarles Para que ustedes Puedan tomar Las mejores decisiones Y pues suerte Y muchos éxitos Al momento de comprar Señores Si te gustó el video No olvides de darle Like Y no olvides de Suscribirte Al canal Para estar pendiente De todas las novedades Que pues Van a estar saliendo En Free Fire Así que suscríbete Te lo agradecería mucho Y pues recuerda Participa Para ganarte Lo que son 100 diamantes Y deja tu idea En la caja de comentarios Y el que tenga Más likes Será El ganador Bueno Ya no tengo nada más Saludos A todos Los que me apoyan Los que siguen viendo Y a los que Bueno Disfrutan Que sean unos momentos Conmigo Viendo los videos Si ya no tengo más Que llegar Señores Nos vemos Hasta la próxima No olvides suscribirte A mi canal Sayonara People No olvides I'll never dış En la caja de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.